Hola chicos, bienvenidos a Mica una vez más Hoy os traigo un tutorial que me habéis pedido muchísimo y es como ponernos las pestañas por la parte de abajo que está muy de moda poner esas pestañas en la zona inferior para mí no me gusta ponerlas así me parecen mucho más cómodas ponerlas arriba pero como podéis ver, esta es el ojo de pestaña puesta en la parte superior y esta en la puesta inferior para mí me molestan, para mí no me gustan pero como queréis ver cómo se hace esto, cómo se aplica vamos a empezar el tutorial para que lo veáis Bueno chicos, vamos a empezar aquí tenéis las dos opciones, por arriba y por abajo lo primero que necesitamos es las pestañas que queramos aplicar cogemos un pegamento de pestañas y vamos a aplicar un poquito en la base no apliques demasiado porque luego hará el efecto contrario y se despegará dejamos que se quede un poquito pegajosa el pegamento antes de empezar a aplicarlo y vamos a empezar a aplicarlo igualmente que lo hacemos por las pestañas superiores lo que vamos a hacer primero es pegar la zona central de las pestañas y luego iremos pegando poco a poco la parte externa y la parte interna en este caso tenéis que tener más cuidado porque a la hora de pestañear las pestañas se despegan, entonces es más difícil controlar la sujección así que tenéis que tener un poquito más de paciencia y sobre todo tener cuidado de no meter ni las pinzas, ni los dedos, ni las uñas, ni nada en los ojos así que tenéis un poquito de paciencia o sea la parte de atrás de vuestras pinzas para empujar la base y que se quede bien pegada y ya está, una vez que hayamos acabado simplemente aseguraros que las pestañas no se mueven que están bien pegadas, que no se van a caer y que no se meten dentro del ojo y ya está es otra opción diferente de pegarse las pestañas en principio a mi no me gusta porque me parece más incómodo y un poquito más peligroso o arriesgado pegarlas por abajo además que como estáis viendo con el pestañeo es más complicado pegarlas así que si no estáis acostumbradas yo os aconsejaría hacerlo primero por arriba y aquí está el resultado bueno espero que os haya gustado como veis es una técnica que requiere muchísima más práctica y para mi es una técnica que si estás empezando a ponerte pestañas postizas no deberías de intentar porque requiere muchísimo más delicadeza habilidad y llevar más tiempo usando pestañas y si estás empezando te aconsejo que las utilices más en la parte superior que es para lo que están realmente creadas y si te apetece y llevas más tiempo usando pestañas postizas si te apetece probar en la línea inferior pruébalo a ver que tal y si te parecen cómodas y tal así que espero que os haya gustado el vídeo hoy parece que he comido algo raro y tengo la boca que no... espero que os haya gustado el vídeo una vez más todos los martes y todos los viernes nuevo tutorial recordad el viernes que viene viene tutorial de uñas y nos vemos en la próxima chao